El 9 de abril se realizará el primer encuentro binacional de artistas nacionales e internacionales en el estado Táchira. Conclusión a la que llegaron durante una reunión los organizadores del 13º Salón Regional de Artistas Zona Oriente. A ver, la reunión tenía varios propósitos, uno de ellos era hacer un informe general de las actividades y por lo tanto una evaluación. ¿Cuáles fueron las falencias? ¿Cuáles fueron los logros? ¿En qué cosas avanzamos respecto a los anteriores salones? E igualmente era un acercamiento institucional para adquirir compromisos en lo que viene hacia futuro con el Salón Regional. Hacia el futuro lo que viene es algo que aparentemente puede ser muy sencillo y es el intercambio con Venezuela. De la misma manera se presentó un informe general de las actividades, dando a conocer las falencias, logros y las actividades que avanzaron con respecto a los anteriores salones. El balance para todos es un balance sumamente positivo, yo creo que los procesos formativos que se dieron, los procesos de concientización, los avances en los procesos logísticos de coordinación. Obviamente son proyectos siempre perfectibles y entonces hablamos de las fallas, hablamos de lo que se necesita corregir.